Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en vuestro canal de YouTube favorito, El Palo de Red Sebrin. Suscríbete, que es totalmente gratis, porque hoy os vamos a hablar del al-gilal del rival de Real Madrid en la final del Mundial de Clubes que se va a disputar este próximo sábado. El conjunto saudí es el que más títulos tiene en su país, un total de 62 repartido entre ligas y copas. También es el que más tiene en Asia, pues ha ganado cuatro veces la Champions League de Asia y ha estado en ocho finales, el que más títulos tiene y el que más finales ha disputado. Al igual que el Real Madrid en Europa, de nuevo, coalición de trenes de grandes dominadores en sus continentes. El conjunto saudí, como digo, está entrenado por Ramón Díaz, El Pelado, una figura clásica dentro del fútbol mundial. Pues ya le vimos, pues desde que fue campeón juvenil en el 79 con Maradona, luego exitoso paso por los banquillos, especialmente en River, en los años 90. Él dirige la nave, un posible once de este equipo, más o menos el equipo básico. Al Mulaigi, el portero titular que sustituye a Al Obaish, el portero de la adversa odia en el Mundial, que está lesionado. En la parte defensiva, Al Mulaigi y Jan son los centrales. Jan el surcoreano, los dos una pareja bastante sólida. En los laterales, está destacando especialmente Saud, por la banda derecha, muy ofensivo. Parte izquierda, probablemente Nasser Al-Doussari o Khalifa, que también jugó en las semifinales. El mediocampo, sin duda el jefecito, el que manda en esa parcela, es Cuellar, el colombiano, que lo está haciendo realmente bien como medio centro. Muy bien acompañado por Mohamed Cano, que marcó el penalti que mandó a la prórroga del partido de cuarto de final. Ahora hablaremos también de ello. Mohamed Cano un poco más a la derecha y un poquito más a la izquierda, Aldoussari, que ya le vimos en el Mundial, que marcó un antiguo golazo ante Argentina. Y la parte ofensiva del equipo, tres figuras muy reconocibles. Musa Maregat tirado a la derecha, el ex delantero del Porto, de una potencia física espectacular. Hígalo, el ex del Granada como delantero centro, haciendo un trabajo bastante oscuro. Y un poquito más a la parte izquierda, entre la media punta. Lucia Novieto, ex delantero, entre otros del Villarreal y del Atlético de Madrid, pues forma un tridente, la verdad es que bastante potente. Y aún así sigue teniendo también más recursos. Michael de Oliveira, el brasileño tirado a la parte izquierda. También, por supuesto, Carrillo, el peruano en el medio campo. Y otra serie también de internacionales saudíes, pues como Yalifa, como por ejemplo Nasser. Pues la verdad es que un equipo que es bastante completo, lo está haciendo realmente bien. Ha pasado situaciones muy difíciles, como la tarde de penaltis del Widad en los cuartos de final. Y dio la sorpresa en semifinales, viste, batiendo al gran favorito que era el Flamengo, por tres goles a dos. Así que, bueno, ojo, este equipo es peligroso y le puede complicar la vida al Real Madrid. Lo contaremos el sábado, 8 de la tarde. Suscríbete que quedas y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!